Estamos hablando de lo que es la demanda del ciudadano que viene a solicitar un turno del segundo nivel. Entendemos que es un paciente que ya se vio en el primer nivel de atención primaria y viene con una orden de algún médico de atención primaria que le solicita llegar a un especialista. Ese flujo de ciudadanos venían al sistema y se concentraban todos en el hospital central. ¿Por qué? Porque es el hospital más grande, porque la gente piensa que en un hospital más grande y como este hay mejor atención, y la realidad es que tenemos atención en todos los niveles de atención del sistema, tanto en los hospitales de bulón materno como en los centros de atención primaria, iguales al del hospital. Empezamos a colocar terminales de autogestión como son las que acabamos de ver, en la cual el ciudadano que viene a buscar un turno no tiene que pedir un turno para que le den un turno, sino directamente solicita su turno a las terminales de autogestión y esas terminales conversan con el sistema y cuando lo llaman por el nombre para otorgarle el turno, ya tenemos toda su historia clínica ahí. Lo que hicimos es ampliar el sistema para que puedan dar los mismos turnos que dan en esta ventanilla en cualquiera de los efectores del sistema, es decir, en nuestros nueve centros de atención primaria de la salud y en los tres hospitales. Ahí se presentan, como se presentan acá, con la orden médica y le dan el turno solicitado. Por otra parte, toda la gente que se acumula para solicitar turnos dentro del hospital, lo que hicimos es segmentar esa demanda que está viniendo acá con estos tótems de autogestión. El sistema es un sistema inteligente que analiza cuál es la demanda, por ejemplo, si el paciente mayor de 65 años va a aparecer, igual que pasa en los bancos, va a aparecer antes que uno que tenga 20 años. Y si ese paciente tiene alguna patología que le impida una movilidad correcta o algún grado de discapacidad motriz, tiene prioridad también. Entonces, es como que es un turno inteligente.